Ayer estaba mejorada la energía de la villa. Se pelearon, marico. Se pelearon otra vez. No me gusta verlos pelear a ustedes dos. Tampoco me gusta pelearme con él, pero no me ayuda tampoco. Bueno, ¿por qué? Estuvo aventado en el piso de repente. Se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó, no. Le pedió un buen empujón. Tuvimos que agarrarlo. Yo me asusté. Yo cuando lo vi a Chiquit. Nada más vi volando así, dale. Muchos años me hizo bastante daño. Entonces quiero que le quede claro que conmigo ya nadie se mete. Te quiero preguntar a ti algo. Porque antes de que pasara eso, ¿tú tenías a Queen agarrada de los pelos? Yo grité, ¡quiérete! Entonces Queen me empezó a gritar unial. Entonces como ya me enojé, la venteé y trago. Y entonces se para y me dice de cosas. Yo nada más le dije, cálmate, tate. No, no, no. No, yo vi así, mira. Sí, sí, mira. Me duele mucho ver a dos mujeres pelearse y sobre todo que sea por un hombre. Ya hablamos mucho de los problemas. Aquí vinimos a relajarnos. A pasarlo bien. Y aparte de cuáles personas. Salud, por favor. Hay que disfrutar. Y nuestra paz. Salud, por nosotros. Y a dejar los pedos de la villa en la villa y dejarnos de mamadas. Ya la verga, mamarnos. Ahora mismo somos la envidia de la villa y lo sabemos. No, no es cierto. ¿Será algo bueno? No, por favor. La tablet nunca es nada bueno para mí. No, sí, para mí sí. Estamos aquí gracias a la tablet. Suena la pinche tablet. Es algo raro. Esas mamadas no pasan en una cita. Nosotros venimos a relajarnos y llega la tablet. Creo que aquí no viene nada bueno. No, no, no lo hagas. No lo digas. Le voy a romper la cara. Dime. Dime. No quiero ir eso. Kevin y Bejita están expulsados de la villa. No, mames. No, manches. Me lo supuse. Siempre me logro salvar de todas mis travesuras. Pero esta vez, no. Igual siento que sí me pase poquito, pero si son consecuencias, ni modo las acepto. Hicimos cosas muy feas anoche. Ni modo, a ser responsables de lo que hacemos. Me la pasé muy bien. Conocí gente súper padre, súper divertida, súper buena onda. Denle un beso a Diana y a Alma. Y a Alma y a él mi parte. Díganle que las quiero mucho, que las espero con ansias fuera. Díganle a Brandon que es un estúpido. También le decimos. Sé que saliendo de aquí voy a conectar con personas que conecté dentro de la villa y vamos a crear amistades muy bonitas sin tener que escuchar a Alex con sus provocaciones o a Valentino con su cizaña. Yo también a ustedes. No manches. Alcanza a sacarle. Bueno, pues ahí les dejo a Queen, la que le falta amor propio. Y a Brandon, el todas mías. No creo que dure mucho eso. Saliendo me va a buscar, entonces da igual. Bye. Los quiero un chingo. Ay, no. Y pues ni modo, pues las vacaciones tienen que continuar. Y pues contarles a todos y relajarlos. Déjense de mamadas. No se estén peleando. Nos vamos a terminar yendo todos. ¡Gracias!